Bueno, papi, gracias por este viaje tan hermoso, lo estoy pasando genial, los amo ¡No! Hola familia, muchas gracias por este viaje, un beso enorme Hola viejos, muchísimas gracias por este viaje Y lo estoy pasando a vos, así que te mando un saludo No, no quiero Hola, muchas gracias por este viaje, estamos acá tomando sol en la playa, muchísimas gracias Hola mami, hola Cami, muchas gracias por este viaje, es lo más lindo que hice en mi vida, las amo un montón